El último día de Negredo en el Valencia. Negredo no estaba con el resto de compañeros en el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva de Paterna dirigido por Marcelino García Toral. No cuenta con él y todo indica que va a aceptar un traspaso al Besiktas Turco. Y esta es la última imagen de Negredo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Se ha despedido del resto de sus compañeros. Ya está prácticamente confirmado el traspaso. Se despedía también de los empleados. Y está saliendo del parking con el coche. Es la última vez que veremos a Álvaro Negredo de Valencianista. Se despide así con la mano en una etapa que no ha sido todo lo buena que seguramente él hubiera querido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!